Ya era la hora de dormir y pequeño conejito cogió una firme la oreja de papá conejo y le acercó. Él tenía algo que decirle, algo muy importante. Papá, adivina cuánto te amo. Papá conejo le dijo, no pequeño conejito, yo no adivino cuánto me amas. Pues yo te amo así. Y abrió pequeño conejito sus dos bracitos y indicándole a papá conejo. Papá conejo le dijo, mira pequeño conejito, yo también te amo. Así. Tan grande, tan grande fue que abrazó a pequeño conejito. Pequeño conejito sintiendo el abrazo cálido de papá conejo le dijo, mira papá, yo te amo así, toda la altura que yo tengo. Papá conejo le dijo, yo también te amo así, indicando la altura de él. Pequeño conejito tuvo entonces una gran idea. Y le dijo, mira papá. Se colgó del árbol y le dijo, yo te amo. Desde la punta de mis orejas hasta la punta de mis pies. Papá conejo subió al árbol y se puso sobre el pequeño conejito meciéndolo un rato. Y le dijo, yo también te amo, mi pequeño. Desde la punta de mis orejas hasta la punta de mis pies. Y así se quedaron jugando un buen rato. Pequeño conejito entonces dijo, mira papá, yo te amo la altura de mis saltos. Papá conejo mirando eso le dijo, yo también te amo la altura de mis saltos. Uy, eso es mucho, dijo conejito. Mira papá conejo, yo te amo todo este campo y hasta el río de más allá. Papá conejo le dijo, yo te amo todo este campo, todo este río y las montañas de más allá. Y el pequeño conejito ya sintió sueño, ya había llegado la noche y se acostó a dormir. Papá conejo empezó a acomodarle unas hojitas y unos palitos para que él durmiera confortable. Entonces conejito abrió los ojos y miró al cielo. Y dijo, oh, yo no he visto nada más grande que el cielo. Y le dijo a papá conejo, papá, yo te amo desde aquí hasta la luna. Y se quedó dormido. Papá conejo se acercó cada rito. Miró a su pequeño, le dio un besito. Y le dijo, yo también te amo hijo mío, de aquí a la luna, de ira y de regreso. ¿Sí?